La protección civil es un asunto que compete a la población y a las instancias de gobierno para preservar la vida, el patrimonio y el entorno de los paseños, así lo declaró el secretario general municipal, Guillermo Beltrán Rochin, al acudir en representación del alcaldesa Estela Ponce a la instalación del Consejo de Protección Civil en La Paz. Para la jefa del gobierno municipal, expresó Beltrán Rochin, la seguridad de la población es prioritaria, de ahí la instrucción para el equipo de trabajo para que en efecto de que se mantenga una coordinación con todas las instancias involucradas sea posible. Beltrán Rochin manifestó su reconocimiento al equipo del sistema municipal por su entrega y trabajo en beneficio de la comunidad. En el acto de instalación, el secretario técnico del Consejo, Eduardo Bautista Palacios, señaló que el organismo sesionará de manera permanente con motivo del inicio de la temporada de ciclones tropicales en la entidad. En representación del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, acudió Carlos Enríquez. Él es director estatal de Protección Civil y destacó que la seguridad es un derecho que todos tienen en cualquier ámbito, mientras que se salvaguarda en una competencia directa con las autoridades su integridad, al tiempo que se ratifica la voluntad del Ejecutivo subcaliforniano de trabajar con el sistema municipal. Quiero señalar que la seguridad es un derecho y es una obligación de todas las autoridades. Seguridad en el hogar de miles de personas. Seguridad en el trabajo. Seguridad en eventos masivos y en instalaciones de uso común. Y seguridad de que todas las autoridades estamos coordinadas y receptivas a cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a los habitantes de nuestro Estado. Durante la sesión del Consejo se contó con la participación de la maestra Sandra Robles Gil, es encargada del Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Ella refirió el pronóstico oficial de la temporada, haciendo ver que se estima la presencia de al menos 14 ciclones tropicales entre el periodo que inició ya el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. De ellos, puntualizó, seis se esperan como tormentas tropicales, cuatro como huracanes moderados y otros cuatro de nivel intenso. Aquí observamos en el Pacífico Nororiental, que es el que nos ocupa a nosotros, las trayectorias de los ciclones tropicales son por lo general hacia el noroeste. La mayoría se forman cerca del Golfo de Tehuantepec y según la temporada, los meses, empiezan a irse más hacia el norte y a veces inclusive a recurvar al noreste. Un factor muy importante dentro del Pacífico Mexicano es la corriente fría de California, la corriente marítima fría de California, que influye de tal manera que los ciclones que se acercan a nuestras costas, por lo general, pierden fuerza o se desvían. En actividad se contó con la presencia de los miembros del Consejo, entre los que se hallan regidores y directores de áreas del Ayuntamiento, comandantes de la Tercera Zona Naval Militar y Segunda Naval en la entidad, representantes de delegaciones federales, así como organismos sociales, empresariales y de instituciones educativas del municipio. Wendy Aguilar Covarrubias, Canal 10, Televisión La Paz, Imágenes, Gilberto Lucero.